Pero la información ahora vuelve a ser política y es sobre algo grave. Quien está acá ahora acompañándonos en el estudio es Agustín Rómbola, que es presidente de la Juventud Radical de acá, de la Ciudad de Buenos Aires. Denunció anoche que recibió amenazas de muerte a través de sus redes sociales, pero además esas amenazas incluían videos suyos. O sea, ya no es el típico troll de internet que le dice te voy a matar a alguien que piensa distinto, cosa que está pasando mucho, y que ahora van a entrar varios de esos al Congreso Nacional, sino que se lo hicieron con un seguimiento físico. Agustín, gracias por venir. Hola Alejandro, ¿qué tal? Gracias a vos. A mí me parece gravísimo lo que te hicieron. No sé si vos pensás lo mismo. Es gravísimo y es la consecuencia de ya tantos años, porque ya hace dos años en donde la violencia política es la regla, en donde disfrazan de cambio los discursos violentos, los discursos autoritarios, los discursos autocráticos, y los discursos ya a esta altura fascistas. Yo un poco de lo que comentaba en mi publicación tenía que ver con esto, el corrimiento constante de los límites, que tiene que ver sobre todo con esa puerta que se abre cuando escuchamos, por ejemplo, a Javier Milei diciendo teman zurdos, los voy a aplastar como los zurdos de mierda que son, y todas estas cuestiones que se vienen masivizando y que vienen creciendo, y que siempre vienen del mismo espacio, y que siempre vienen de las mismas caras. Victoria Villarroel con lo de la desmayer, que bueno, estaba, creo yo, relacionado con lo que sufrí, porque el tuit es una respuesta, mi crítica a Victoria Villarroel pretendiendo cerrar un espacio de memoria activo, 17 hectáreas en donde está el Museo Malvinas, la Escuela de Mecánica de la Armada como un espacio de memoria, la Secretaría de Hechos Humanos, y tenemos a una candidata a vicepresidenta de la Nación con Victoria Villarroel, que dice que tiene que cerrarse el lugar para el disfrute del pueblo que no se siente incluido en ese sector. Y yo, mi pregunta es, ¿qué pueblo no se siente incluido en un sector de memoria activa, de identidad programática, de ADN argentino, de un recuerdo, de una reconversión del dolor en lucha militante y en proyectos de país? ¿Quién no se siente ahí? Los que reivindican la represión ilegal. Exacto. O los represores. Me dan la razón compartiendo unas fotos y unos videos míos que no se ven de dónde son, que estimo que son del barrio, porque hasta incluso hacen referencia al barrio en el que vivo y en donde milito, que es en Almagro. Y que bueno, como te digo, me parece que son puertas o con puertas que se van abriendo y que van avalando, legitimando acciones y conductas de gente que yo creo que es una identidad y un discurso que está latente en la República Argentina y que atrae los consensos. Lo vamos haciendo más chiquito, pero en cuanto nos descuidamos, vuelve a la realidad y estas son las pruebas. Lee, por favor, textualmente qué fue lo que te pusieron en respuesta a tu repudio a los dichos de Victoria Villarruel, que fue eso lo que lo generó, ¿no? O sea, te lo digo. Sí, yo lo, si querés, lo tengo acá porque te iba a preguntar incluso que hay una foto, ¿hay una foto que te toman directamente? Sí, claro. Ahí, o sea, ¿no? Bueno, sos un hijo de puta bien malparido, le ponen en un mensaje, una bala te hace falta bastardo, usa mucho la palabra bastardo, además. Con un fierro en la cabeza te agarraría pendejo bastardo, es otro de los mensajes. Vos quedate tranqui, y ahí con la foto, vos quedate tranqui, el Falcon arranca por Almagro la semana que viene. Vos quedate tranqui, el Falcon arranca por Almagro la semana que viene, y ahí están las fotos tuyas. Claro, la foto mía caminando, y había un videíto, yo capturé, no descargué el video, porque además yo le contesto al instante, y borra el tuit, y no sé si anda debajo a la cuenta o le elimina la cuenta, no sé qué pasó ahí, pero no apareció más nada. Entonces, por suerte saqué captura. El descargar el video de Twitter, viste que es más complicado, tenés que ir a otra página, el link. Pero llegué a ver el videíto que soy yo cruzando la calle, y cuando estoy cruzando... ¿Cerca de tu casa? No sé, pero sí, no sé si es Río Davia o es Corrientes. Porque estoy cruzando la avenida, me parece que es Río Davia, pero es por la zona, porque aparte es por donde yo trabajo, digo, mi comité queda en Billingurt y Sarmiento, es medio seguro la de Gabana lo que estoy haciendo, pero mi comité queda en Billingurt y Sarmiento, y siempre me manejo por Río Davia y me manejo por Corrientes, con lo cual estimo que es una de esas dos avenidas. ¡Qué bárbaro! ¿Hiciste la denuncia? La acabo de hacer la denuncia, sí. Ahora voy a publicar... ¿En la policía metropolitana? En el Ministerio Público Fiscal, directamente. Ok. Sí. ¿Y qué carácter le cabe a algo así? ¿Qué es intimidación? ¿Qué es lo que te dicen? Yo la verdad que no recuerdo antecedentes cercanos de este tipo de intimidación así de concreto. Sí, en principio, el artículo 145 de amenazas colectivas. Lo que pasa es que pareciera algo más que una amenaza en el sentido de que uno podría pensar que te están siguiendo, están haciendo un seguimiento de tu persona. Esto, ¿saben? ¿Te están diciendo sé dónde estás, por dónde te moves? Totalmente. Y además, es un intento de amedrentamiento, sobre todo. De hecho, cuando yo veo el video y veo a la persona que me filma, yo saco una conclusión que también tiene que ver con el clima de época que vimos. Porque, no sé, yo milito con Martín Lustó, que Martín Lustó se comía hace un tiempito una fake news en donde aparentemente le pegaban en un bar. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Y todos avalaban ese clima de violencia o lo naturalizamos. Y creo que me quedó ese acto, de hecho, impregnado. Porque mi pensamiento cuando veo el video es, si este tipo hubiera sido un loquito, hubiera bajado el video y me hubiera venido a buscar cuando me vio. Sin embargo, se nota en el video como que baja del celular y como que lo esconde o se corre. Por eso entiendo que, digo, mirá lo que me extraña, hasta dónde llegué a extrañarme. Que el tipo, en vez de venir a increparme, no hace más nada que o mandarle a alguien y que publique o publicar él o lo que sea. Claro, pero no debería ser ninguna de las dos cosas. No debería ser ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero bueno. En democracia vos tenés derecho a ser radical, a cada uno a pensar como quiera, a militar y todo. Es muy zarpado, de verdad. Yo te preguntaba antes del aire cómo es bien que se estructura el radicalismo porque yo, en la facultad, no tuve, por ejemplo, buena relación con los radicales que militaban en económicas, era la franja morada y hubo episodios incluso de violencia, la verdad, en elecciones, momentos de tensión, barra brava que llegaban y demás, pero frente a este tipo de intento de amedrentamiento no me salió otra cosa que solidarizarme de inmediato y decir tráiganlo al programa a que cuente porque acá esto es una práctica de los grupos de tareas, de las patotas de la dictadura. Ese, Alejandro, para nosotros es extraño porque nunca vivimos esto y lo dimos por sentado durante un montón de tiempo, más allá de lo que vos decís que puede llegar a haber tensión en alguna elección, en algún paso, en alguna interna radical, hay límites que creo que los vamos corriendo cada vez más. También, digo, Noe Barrera Grieguera que se solidarizó en mi mensaje, nuestra compañera, al instante salió a decir que Victoria Villarreal la bloqueó por el mensaje que me había mandado mí solidarizándose y con lo cual no solamente para mí están permitiendo o están de alguna forma con sus palabras de una forma totalmente irresponsable motivando e incentivando a que esta gente reaccione como reacciona, sino que además hasta ahí como una doble confirmación porque después empezaron a decir que estaban bloqueando a todas las personas que se solidarizaban conmigo porque, digo, mi responsabilización hacia Javier Milo y Victoria Villarreal tiene que ver con esta legitimidad que dan hacia un discurso violento, autoritario, persecutorio, digo, todas estas cuestiones que tienen que ver con esa Argentina de sangre, de desaparecidos y de terror que no queremos más pero que ellos con su discurso reivindican. Entonces, me parece que tenemos una responsabilidad, tenemos una responsabilidad por un lado política que tiene que ver con los consensos para generar para los próximos 40 años pero por el otro lado también siento y también lo menciono en mi tweet una responsabilidad ética que tiene que ver con no darles el gusto de quedarme en mi casa llorando y conteniendo a mi familia sino que entiendan que entiendan la militancia y que entiendan sobre todo el sector marginal que propugna esto y que se divierte con esto que no van a amedrentarnos que todo el arco político de la democracia desde la izquierda hasta una parte del PRO me llamó se solidarizó pública o privadamente que hay una del peronismo un montón de referentes hay un enorme consenso sobre el nunca más sobre lo que no queremos hacer ni ser más en Argentina y como argentinos y que esto contrario a amedrentarnos lo que hace es ratificar y reivindicar nuestra militancia increíble estar hablando de esto loco totalmente porque esto si te pasó en corrientes en Rivadavia es donde yo pasé mi juventud donde yo vivía en Castro Barros y Don Bosco un montón de años y iba a la facultad iba a militar iba con banderas rojas con cosas nunca pensé que íbamos a estar es una votar por mi ley es habilitar no solo que estos tipos estén ahí espiando sino que además tengan libre tenencia de armas entonces que de repente te cueteen o sea es colombianizarnos en el peor de los sentidos y liberar fuerzas que en Brasil después se convirtieron en ejércitos para policiales que bueno hacen que haya muertos todo el tiempo cosa que acá no pasó vos me imagino que tu candidato era Horacio Rodríguez Larreta así es después que hiciste no importa que hiciste después que vas a hacer el domingo no después igual te lo contesto tuve una responsabilidad orgánica en la que seguimos militando la campaña de Juntos por el Cambio y votaste a Bullrich y voté a Bullrich y a las 48 horas nuestra candidata presidenta se fue a la Libertad de Avanza junto con el candidato vice-radical que era Luis Petri y con Mauricio Macri y igual mi discurso y el discurso del radicalismo siempre fue el mismo siempre estuvimos en la misma vereda de la democracia del no a mi ley porque nosotros en el 2021 iniciamos como juventud radical iniciamos en 2021 esta batalla en donde ellos cantaban el que no salta es radical y nosotros cantábamos con mi ley no se habla en varios actos en donde alguna parte de Juntos por el Cambio ya venía necesitando el diálogo con la Libertad de Avanza y nosotros ya veíamos lo que era porque creo que hasta tenemos una cuestión de identidad histórica que lo hablaba también con algunos chicos de la juventud peronista en donde hasta casi hay unos anticuerpos automáticos cuando detectamos un gen fascista y violento que viene a alterar la tensión normal de la democracia la tensión saludable de la democracia que es el conflicto que vivimos por diferencias programáticas y no por diferencias éticas morales o democráticas que es lo que pasa con mi ley ¿cuántos años tenés? 32 es impresionante porque vos por ejemplo naciste en democracia tenés 10 años menos que yo y nada estás viviendo esto ahora estoy sin palabras perdón Agustín no lo que quería saber es ¿cuánto crees que estas amenazas que vos recibiste estos insultos declaraciones que venimos escuchando por parte de la libertad de avanza de sus dirigentes la reivindicación de la dictadura y todo este discurso tan violento también se vio sembrado un poco por lo que pasó con el intento de magnicidio a Cristina Kirchner cuando algunas fuerzas políticas o algunos dirigentes de algunas fuerzas políticas no repudiaron el hecho de hecho incluso algunos están siendo investigados por este tema ¿cuánto crees que tiene relación una cosa con la otra? no me quiero poner en snob ni mucho menos porque no me gusta citar libros y eso pero hay un libro muy interesante que se llama ¿cómo mueren las democracias? que lo recomiendo de Levitsky y Ziblatt en donde se dice esto que las democracias en la actualidad no van muriendo ya no mueren por colisión por un golpe de estado mueren de a poquito se van desangrando de amplitud se van desangrando de legitimidad se van desangrando con mini golpes institucionales casi invisibles yo con la juventud radical de la ciudad de Buenos Aires y la juventud peronista de la ciudad de Buenos Aires hicimos una actividad con respecto a esto el día del atentado la semana o las dos semanas del atentado sacamos un comunicado solidarizándonos y tuvimos una reunión en la que hablamos de la democracia que queremos y de la que no queremos más y ya eso generó un montón de críticas y ahí nosotros obviamente sumado al hecho en sí del atentado a la vicepresidenta se sumaron un montón de críticas como si nosotros fuéramos los traidores por ir a plantear nuestra solidaridad contra una de las peores crisis institucionales que tuvo la Argentina de la vuelta de la democracia hasta el día de la fecha entonces ya se va viendo de a poquito como vamos permitiendo cada vez más y cuando lo marcas o sos un sensible o si lo marcas de tu espacio sos un potencial traidor o siempre está sucediendo lo mismo pero que generacionalmente se ve por lo que decía Alejandro porque no tenemos el chip nosotros de la violencia política y todas estas cosas nos resultan raras bueno nada me parece que parte de ese camino y de esa vinculación que me decís vos Gaby tiene que ver con esto de ir dejando de a poquito que la democracia se achique que la participación se achique que la discusión se achique y que hagamos lo contrario que sobreactuemos nuestras diferencias en público y que escondamos nuestras similitudes en privado cuando debiera ser totalmente al revés me parece para sostener una política de Estado y una República Democrática que no querés que gane mi ley me queda claro por lo que decís por lo que dijiste ayer que motivó las amenazas pero concretamente que vas a hacer vos ante la urna el domingo mira no tiene relevancia lo que yo voy a hacer lo que si importa para mi es que nuestro camino militante indefectiblemente no solo se acaba con que Javier Milley pierda el 19 de noviembre tenemos que seguir para que el discurso autoritario autocrático y violento de la libertad avanza que hoy encarna libertad avanza pero que puede ser cualquiera en el futuro nunca más sea una opción para gobernar los destinos de este país Agustín Rómbola es presidente de la juventud radical de la ciudad de Buenos Aires fue amenazado y seguido además le mandaron una filmación de él mismo diciéndole que la semana que viene el Falcon arranca por Almagro que es su barrio gracias Agustín por venir a ustedes seguíme en Instagram arroba pasaron cosas ochenta y nueve nueve manden like pasaron cosas a ustedes o a a a a a Gracias.